La palabra a la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. Antes de comenzar con el tema en cuestión, quiero manifestar que nos enteramos por las redes, por los medios, que se está presentando el proyecto del Poder Ejecutivo de Aborto Legal en este momento. Por lo tanto, se terminaron las excusas, se terminaron las dilaciones, necesitamos el plan de trabajo para empezar a tratar el proyecto de aborto legal seguro y gratuito en forma inmediata, porque nos lo reclaman las mujeres que mueren por los abortos clandestinos. Así que basta de dilaciones, que sea ley, aborto legal 2020. Dicho esto, me parece muy importante lo que desde el frente de izquierda estamos colocando en el debate. Miren, hemos estado 72 furiosas horas contestando ataques de todo tipo. Es notable, porque los que no son votantes del frente de izquierda, es más, los que forman parte de los simpatizantes del oficialismo, nos reclaman a nosotros por qué no somos parte de su maniobra. Impresionante. Pero no, cuando vas a hacer una maniobra, resólvetela solo. No pidas que los demás te aplaudamos. Porque justamente el problema que estamos viviendo es que este proyecto de aporte solidario ha salido del cajón, donde estaba guardado hace bastante tiempo, cuando crece y crece el descontento popular por las medidas de ajuste que está tomando el gobierno. Esto es muy notorio. Y el descontento popular no se mide solamente por aquellos que se dan cuenta que cada vez la inflación creciente les pulveriza el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. No se mide solamente por aquellos sectores que superando a las direcciones sindicales que pactan bajas de salarios con la Unión Industrial, los que dejan pasar los despidos, los que hacen, por supuesto, la vista gorda y son cómplices de la precarización laboral y del trabajo en negro, se dan lugar y aparecen en escena luchas de distintos gremios que estamos viendo y movilizaciones, aeronáuticos, telefónicos, docentes universitarios, docentes de la ciudad, docentes que armamos una jornada nacional de lucha. No, también se expresan porque los propios sectores del oficialismo tienen que salir a criticar las políticas del oficialismo. Entonces, vieron, cuando el río suena es porque el ajuste ya no hay manera de disimularlo. Porque cuando se vota un presupuesto como el que hoy se ha vuelto a ratificar que tiene un ajuste muy claro, rubro por rubro, pero aparte ya va atrasado. Imagínense, en las estimaciones de ese presupuesto para este año, planteaban que iba a terminar en una inflación del 32%. Bueno, no, ya hasta los más conservadores dicen que no baja del 38%. Sin embargo, el gobierno, en las paritarias de los estatales, nacionales y de los docentes universitarios, ofreció un 7% de aumento. ¿Les suena? ¿Ven la diferencia entre el 7% y el 38%? Bueno, eso se llama depreciación del salario. Ese es el famoso ajuste fiscal con el que Guzmán dice que va a mejorar los índices para contentar al FMI. Lógico. También el otro es el de los jubilados. Lo de las jubilaciones es un escándalo, pero un escándalo. Porque efectivamente, con esta nueva fórmula que quieren imponer, las jubilaciones siempre van a retroceder, no hay manera de que avancen, porque los salarios no avanzan y la recaudación menos. Por lo tanto, siempre van a quedar para atrás. Por lo tanto, cada vez más los jubilados van a cobrar la mínima, y esa mínima cada vez más va a estar a años luz de la canasta básica del jubilado. O sea, convertir ese viejo reclamo del Banco Mundial, del FMI y de todos los sectores patronales de la burguesía internacional, que es que las jubilaciones son un subsidio a la vejez, no el derecho a un salario diferido, que es como se han conquistado las jubilaciones. ¿Cómo esto está haciendo ruido? ¿Cómo este presupuesto de ajuste está haciendo ruido? ¿Cómo la liberación de las tarifas desde el primero de enero va a estar haciendo ruido? ¿Cómo el 3,8% de inflación de octubre está haciendo ruido? ¿Cómo todo esto, que es nada más ni nada menos y no tiene otro nombre que un paquete de ajuste, está haciendo mucho ruido? Bueno, hay que armar la maniobra distractiva. Entonces sacamos del cajón el proyecto de aporte solidario. Y es más, también la presentación hoy del proyecto de aborto legal forma parte de esta maniobra distractiva, no nos podemos hacerlo distraídos, por supuesto. Entonces, vienen con el problema de que, miren, le sacamos a los jubilados 72.000 millones de pesos en lo que va del año, eso es lo que no se le pagó a los jubilados con la suspensión de la movilidad jubilatoria, que, por supuesto, no fue a ningún otro sector que no sea a los bolsillos de los bancos que siguen acumulando a los locos con la LELIC, con los bonos, los acreedores. Por lo tanto, efectivamente, el argumento es, bueno, mirá que le sacamos a los jubilados, pero también le sacamos a los mega ricos. Como tampoco es para ponerlos tan nerviosos, traemos un proyecto que solo afecta a 9.398 personas. Y cada vez que alguien nos pregunta, decimos, no, 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 solo a 10.000, 9.238, 398, venga a ver la AFIP que nos diga el número exacto, para ver si son pocas personas. Y entonces, luego, de que traen este aporte devaluado, dicen, bueno, ¿ven que por lo menos le sacamos un poquito? Falso. ¿Por qué? Porque ya hemos denunciado que el 45% va a sostenimiento y a subsidios de los capitalistas. O sea, que los que le sacan por una ventanilla se lo devuelven por la otra. Pero además es falso que en el resto de los rubros vayan a atender realmente los problemas de la pandemia. Les voy a leer solamente una comparación entre el proyecto del Frente de Izquierda y este devaluado proyecto que acá presenta el oficialismo. Vamos al punto sobre el destino de la salud. No solo el nuestro plantea recaudar 15.000 millones de dólares, sino que decimos claramente en el punto C, después de la compra de insumos, del equipamiento, decimos lo siguiente. Contratación de mayor cantidad de personal de salud, profesionales médicos, enfermeros, quinesiólogos, para las guardias, rotaciones y para las bonificaciones remunerativas y por supuesto el pase a planta permanente de todos aquellos que están precarizados. ¿Qué dice el proyecto oficial? Que el 20% lo van a destinar a la compra y o elaboración de equipamiento médico. ¿Lo trabajadores de la salud? Bien, gracias. No están en el proyecto oficial. Quiero ser clara, estamos frente a una estafa con todas las reglas, a una maniobra distractiva para disimular que estamos frente a un ajuste fenomenal. Y quiero decirles una cosa, el ajuste lo van a tratar de implementar como ya se está desarrollando. Pero eso no evita que lleven al país nuevamente a una crisis de proporciones extraordinarias. Pero tampoco evita que los trabajadores nos pongamos de pie y enfrentemos estos planes de ajuste y por eso la necesidad de poner en marcha un paro nacional y un plan de lucha que pondremos en marcha los sectores del sindicalismo combativo dado que las centrales sindicales están haciendo de comparsa del gobierno. Muchas gracias. Gracias, diputada.